Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo manes como en el psoe Se vinieron los barrios, recibiaban como el parque de las muñenas Se vinieron los barrios, recibiaban los barrios ¿Listos? 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 ¿Por qué no muero? ¡Aquí no se junta! ¡Ven! 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 ¡This is on for! Pepito tenía un caballo, que nomás se lo montaba, que era un valliócara blanca, de siete cuartas de alzada, ay que rechulo animal, nomás hablar le faltaba. No se quería que el caballo, como a su dios lo adoraba, todos los días muy temprano, lo mañaba y lo encillaba, ay que rechulo animal, nomás hablar le faltaba. De la arena hasta Terán, jamás perdía una carrera, ay que rechulo animal, corría como una fiera, del porvenir a San Juan, dejó gente en la miseria. ¡Eh, eh!